Diez escuelas de fútbol de diferentes partes participaron en un torneo infantil que fue en la comunidad de Pueblo Nuevo Cajón en Pérez Celedón. La actividad se organizó con el fin de compartir, hacer deporte y recaudar fondos para las actividades deportivas de la comunidad. Estamos llegando a la final de la primera edición de la Copa Tires, juvenil, infantil y de toda la cuestión, porque han habido de todas las categorías hoy acá. Gracias a Dios, un excelente día, una excelente organización. Todo salió como se había planeado y hasta mejor. Y ahorita están ya jugando la final, la gente de Cotaburús y la gente de... Brujas. Brujas. Vamos a esperar cómo se define este torneo, cuál será el campeón entre estos dos equipos. Y por lo demás, ya las otras categorías tuvieron sus campeones, sus sopeguitos y la importancia de la recreación que han tenido todos estos niños y los padres que nos acompañan. Lo económico también para la organización del evento, que ha sido el nuevo GC, la Junta Directiva. Y agradecidos con la gente del Comité de Deportes también, que tienen la cancha. Esa cancha, como ustedes la ven ahí, ha tenido hoy no se sabe cuántos partidos y está como técnico, que si prácticamente no se diera jugado, pues es una bendición. Entonces, esperando en Dios poder realizar otra vez más, otro año, este evento, que pues hacerlo una tradición ya aquí en la comunidad. Fueron diferentes equipos que participaron y disfrutaron de todo lo que hubo. Entonces, para ver cómo se���ine el Kit de Deportes también esto se puede ver el kit. Gracias.